Música Vamos a hacer una chocolatada, primero a cenar, luego post-cena, luego a medianoche más comer, luego muchas cervezas, eso es, comer, beber, y comer, beber, y comer, beber, y comer a estar tarde, duro, muy duro, porque a nadie le gusta abandonar, exactamente, que íbamos a seguir, pero en esas condiciones era imposible, Imposible, o sea, sabíamos que aunque fuésemos a la cueva esa, íbamos a acabar en la ambulancia, en el hospital, y tampoco es plan de... Nos ha dado mucha pena, porque esto ocurre una vez en la vida, pero... De dejarse la salud ahí, y bueno, y bueno, mucha pena por esa parte, porque queríamos seguir, pero así, seguir así no se podía, no se podía, no me esperaba al purgatorio, la verdad, pero también otra experiencia más vivida aquí, Una experiencia en soledad No dudasteis, ¿no? En ir a la cometeria No, 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 cuando dijo, a ver si queríamos seguir, creo que los tres de ellos Ha sido lo más duro, el conquistador de fin del mundo, el purgatorio, sin duda Sí, para mí ha sido lo más duro también Sí, lo más duro Es que es muy manipulador Es una manipuladora para mí Sí, porque sale... Para salvarse de ella, hace lo que quiere Empieza a mover todo el mundo, no sé qué, no sabe ir a duelo y luchar en el duelo como todo el mundo, en vez de empezar a movilizar a todo el triste, y a comerle la cabeza a todo el mundo No sabía si iba a estar o no, pero si podía estar alguien, que fuese ella Jo, me hizo una ilusión cuando llegó Íñigo Llegó Diana también, ¿no? Y cuando llegó Diana, pero... Ah, bueno, bueno, porque estaba sola Hemos hecho un tricucharón entre los tres, muy efectivo, muy efectivo Hemos dormido ahí Sí, sí Bueno, dormido Tengo un dolor de lumbar Tenemos unos molatones aquí Un molatones de las caderas Qué flipas Sí, sin comer, bueno, un poco de polenta que trajo, pero casi nada, una cuchara La lata que la hemos oído Y una lata apedrada Y una lata apedrada Así que hoy vamos a comer Vamos a arrasar Pues... suponemos que si las pruebas son físicas en Neva se irá ganando y Ander no sé cómo se ve Pero que gane las gemelas Las gemelas Estamos con las gemelas Sí Estamos con ellas Las pocas enencias que tenemos Todas las puertas para ellas Sí Sí A las gemelas ¡Vamos, gemelas! Echar a Eneko que no puede ganar otra vez Otra vez no puede ser Tenéis que ganar una de las dos Eso es Venga Ánimo A montar un avestru Eso es Eso es